hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una receta riquísima acelgas con bacon y los ingredientes son 500 gramos de acelgas un pimiento rojo 250 gramos de bacon 2 dientes de ajo un tomate 2 cebollas sal pimentón un gajo de limón y aceite de oliva lo primero que tenemos que echar es 2 litros de agua y tiene que hervir ya esta hirviendo ahora echamos un poquito de sal un poquito de aceite limón para que no amarguen las acelgas y ya echamos las acelgas ahora mientras se están haciendo las acelgas lo que hacemos es echar aceite en una cacerola y la ponemos a calentar ya se ha calentado el aceite y ahora echamos la cebolla echamos el pimiento y echamos los ajos y los rehogamos ya están hechas las acelgas y ahora las apagamos del fuego ya están hechas las acelgas y ahora las apagamos del fuego y las dejamos para luego ya está bien rehogado y ahora echamos el bacon y se tiene que dorar ahora lo que hacemos es echar el tomate y lo dejamos que se haga echamos la cebolla echamos también un poquito de sal para que esté todo en su justa medida ya se ha reducido un poquito el tomate y a continuación echamos el pimentón le damos unas cuantas vueltas rápidamente y lo que tenemos que hacer porque si no se quema y se amarga es echar ya las acelgas que habíamos hecho lo movemos bien se mezcla todo y ya está listo para comer señores es un plato espectacular se lo recomiendo a cualquiera y ahora lo iremos a emplatar aquí tenemos esta receta para este verano y para adelgazar un poquito aunque con el bacon no se yo, no se yo jajaja bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hemos hecho hoy de acelgas con bacon espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene, adiós